Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo de información bastante relevante Una información que puede marcar un antes y un después en lo que sería básicamente la vida de nuestro juguito My Hero Academia de Strongest Hero Hoy os vengo a comentar un detalle que no apareció al principio de la actualización Sino que lo postearon después, lo postearon un poquito más tarde Y es que ya sabéis que dentro del juego no se pueden ver las noticias Tenemos que verlas directamente aquí, dentro de lo que sería el menú de inicio, antes de empezar a jugar Y es que, como sabréis, aquí no suelen postear absolutamente toda la información de la actualización Pero en este caso no fue así, sino que a mitad tarde o algo por el estilo Implementaron estas pequeñas líneas de texto que, insisto, pueden marcar un antes y un después En el desarrollo de My Hero Academia de Strongest Hero Sinceramente no sé la opinión de la comunidad porque después de la toxicidad que ha demostrado En estos últimos movimientos comunitarios, etc. y en general Que me da un poco de pereza todo ese mundillo Yo al final tengo mi comunidad, tengo a mi gente que me ve, tengo a vosotros Que es al fin y al cabo la comunidad que realmente me importa Y de la comunidad de la que también quiero saber su opinión Así que me gustaría que me dejaseis en los comentarios Qué es lo que pensáis al respecto de lo que os voy a comentar el día de hoy Pero insisto, no he visto absolutamente nada raro No he visto que hayan prendido fuego a las oficinas de los desarrolladores Cosa que me extraña porque esto es una especie de nerfeo, ¿vale? Vamos a contarlo no como nerfeo, sino como modificación de mecánicas De cara al modo de juego de arena Sí que es cierto que muchísima gente no juega arena Cosa que entiendo y respeto Para mí es el modo de juego más divertido Pero para otras personas puede resultar algo frustrante Y algo bastante molesto Pero oye, esto que os voy a comentar el día de hoy Puede hacer que realmente deje de ser molesto Deje de ser frustrante algún día Y es que tenemos un pequeño parche de balanceo En el cual modifican unos cuantos personajes Entre ellos tenemos modificaciones para Stain Modificaciones para Shigaraki Y modificaciones para Momo Tres personajes, sobre todo Stain y Momo Que se ven absolutamente todos los días en el PvP Insisto, no sé si muchos de vosotros lo jugaréis Pero yo que por norma general le dedico bastante tiempo Que subo todas las temporadas a Greatest Hero, etc, etc Pues es algo que se sufre diariamente Y que yo mismo soy partidario de ese problema Yo mismo utilizo esos personajes Pues los han modificado medianamente Únicamente algunas de sus características Algunas de sus mecánicas Para que no sean tan abusivas en el PvP Siendo el caso más bestia El caso de Shigaraki Porque por si no lo sabéis Es el único personaje que es capaz de hacer one shot Si lo haces exactamente bien Si lo haces bien Si combas bien Básicamente Shigaraki hace one shot Y es totalmente imparable ¿Por qué? Porque es un personaje que era capaz De saltarse la invulnerabilidad De los personajes enemigos Agarrándolos Cosa que obviamente era bastante molesta Bastante incómoda Y no mucha gente sabía hacer Sobre todo también no mucha gente Tiene a Shigaraki Pero es necesario que fuese cambiado Porque un personaje que haga one shot En ese modo de juego No tiene cabida De momento ningún personaje lo podía hacer Se podían forzar algún tipo de one shot Cambiando de personajes, etc Pero ninguno lo podía hacer por sí solo Excepto Shigaraki Así que para mí este cambio es muy acertado Y el resto de cambios también Esta es mi opinión ¿Vale gente? Para un modo de juego como el PvP Como el modo de juego arena Que los personajes estén balanceados Y que sea divertido jugar Yo creo que es lo más importante Porque cuando algo está claramente por encima Lo que pasa es que se monopoliza el meta Y solo se juegan esos personajes Si un personaje está roto Como podría ser Momo Como podría ser Stain Como podría ser Shigaraki O ciertos personajes como Aizawa Mucha gente los va a jugar Simple y llanamente Porque están por encima del resto En cuanto a mecánicas Hay algunos personajes Que sigo pensando Que deberían tener un pequeño retoque Como precisamente el que acabo de mencionar Aizawa Pero estos yo creo que son El claro ejemplo De que hacía falta mirarlo Así que vamos a revisar estas notas Que son básicamente Las que estáis viendo por pantalla Aquí en el periódico E insisto No os las comenté en el vídeo de ayer Única y exclusivamente Porque no se podía O sea que no aparecía Cosa que me llama bastante la atención Porque cuando hicieron la primera actualización Lo único que nos ponía Era lo de abajo Nuevos eventos Piso 24 Y Hensi Assignment Pues esto apareció más tarde ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Es lo que hay Primero Han cambiado la E De nuestro querido amigo Stain Para que no pueda estar Constantemente Haciendo esto Que muchos Stains hacen Que es de tirar la E Dasear Tirar la E Dasear Tirar la E Dasear Cosa que es muy incómoda Para seguir Básicamente siendo Por así decir Invulnerable Y hacer una especie De combo infinito Realmente nunca es infinito Siempre acabas tirando Al rival al suelo No puedes hacer One shot con esto Pero es algo muy Pero que muy incómodo A no ser que sea algo Ajeno a lo que yo estoy pensando Yo creo que con esto Se refieren A que el siguiente ataque Después de la E Lo que hace es empezar Ese combo de espadazos Que es bastante fuerte Pero muchísima gente Para alargar ese combo Lo máximo posible Era hacer E Daseaba Pegaba un par de básicos Volvía a dasear Pegaba otro par de básicos Volvía a dasear Pegaba otro par de básicos Haciendo que Lo que sería La duración de la E Se incrementase un poquito A priori Esto es lo que creo Que han cambiado Ahora lo testearemos Ahora saldremos de dudas Luego tendríamos El ejemplo de Shigaraki Que os había mencionado Porque Como os había mencionado El ataque El grab Lo que podía hacer Era interrumpir a los enemigos En ese safe time Ya sabéis Cuando los enemigos No pueden ser golpeados Cuando te pones en amarillo Y no Y no puedes ser golpeado Y te quedas en el suelo Durante unos segundos Pues Shigaraki Podía coger a los enemigos En ese momento Y básicamente hacer Chain combos Es decir Combos infinitos Hasta hacer one shot A los rivales Cosa que es Bastante desagradable Y que necesitaba Ser cambiada Y por último También un pequeño cambio A Momo Cosa que estoy Totalmente de acuerdo Y es que El dodge Parece ser que No longer frame Cancel her normal attack Es como que El dodge Lo que sería El esquivar Muchas veces Le daba a Yaoyarozu A Momo Unos frames De invulnerabilidad Bastante molestos Teniendo en cuenta El rango Que realmente llega A tener su autoataque Pues parece ser Que han bajado Muchísimo Lo que sería Ese periodo De invencibilidad En el que Podría lanzar Ese ataque Con lo cual Va a ser bastante Más sencillo Golpear a Momo Al final Son cambios Que yo creo Que son necesarios Podríamos contarlos Como nerfeos Aunque técnicamente No lo son Al final No estás tocando Ningún tipo De porcentaje De daño Que pueda hacer El personaje Y es algo Que convierte Al juego En algo Para mí Para mí Más sano Así que Vamos para allá Vamos a probar Estos cambios Vamos a Obviamente El de Shigaraki No lo puedo probar No lo tengo Ya lo sabéis Espero poder tenerlo Dentro de relativamente poco Actualmente estoy en Legendary Hero Tier 1 Así que Lo que quiero hacer Es simplemente Testear Pero bueno Como tengo Es que quiero Testear únicamente Iba a decir Como tengo Como precisamente Tengo que utilizar Mis dos mains Por así decir Que son Shigaraki O sea Shigaraki Stain y Momo Digo voy a ponerme En ranked y ya está Pero no estoy No estoy ahora mismo En mi mejor momento De la ranked De hecho el otro día Acabé muy tilteado Simplemente lo que quiero Es testear esto Y ya está Así que vamos para allá Perdón por las obras O taladros Que estéis oyendo por atrás Os pido Bastantes disculpas Y creo que se refiere a esto Pues no sé a qué se refiere a esto Porque pensaba que era esto A lo que se refería Pues no sé a qué se refiere La verdad Con ese cambio Sinceramente No sé a lo que se refiere Ya sabéis que bueno Stain es uno de los personajes Más molestos del juego Más incómodos Más poderosos Y ya veis Lo que estoy siendo capaz De hacer En Básicamente Quitarle el 70% De la vida al rival Una auténtica Maravilla Sería esto Es que no sé a qué se refiere Con el cambio A Stain Sinceramente Estoy un poco perdido Con lo que es el cambio A Stain No lo sé No sé a qué se refiere Sinceramente gente No No lo tengo del todo claro Pero bueno A priori Ya están los cambios implementados Que no No sé Igual me estoy equivocando Yo a la hora de De interpretar Ciertas cosas O algo por el estilo Eso creo que sí Se ha notado Ahí Eso creo que sí Que es lo que Lo que estábamos hablando Ahí Momo Por norma general Ignora totalmente Lo que viene a ser El 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 este El básico del rival Y esto Oye Se nota Yo creo que ahí Se ha notado Bastante Puede ser Luego me veré Obviamente La partida Resubida Por así decir O cuando Cuando la esté Editando Pero oye Creo que ahí Sí que se ha notado Una auténtica Barbaridad Igual me estoy Equivocando yo Pero creo que Se nota bastante Eso A ver si puedo Lograr entender Lo que dice De A la mierda La ulti Lo que dice De De la habilidad De este Es que no Lo logro entender Después de utilizar La E El ataque normal De Stain Se calculará Como daño Base Para evitar El repetir Los primeros Dos ataques Constantemente Igual simplemente Cambia el daño Pero puedes hacer Esa mecánica Igualmente Vale Entiendo que Funciona exactamente Igual Solo que El daño Antes hacía más Parece ser Esos dos ataques Como se estaba mencionando Esos dos ataques Del inicio Que es lo que pensaba Que no se podía hacer No es que no se pueda hacer Sino que antes Hacían más daño Y ahora hacen menos daño Sino que se van a calcular Simplemente como Como daño base A priori Estos dos ataques A priori Gente Estos dos ataques Que estoy haciendo ahora Esto de aquí Bueno Si me deja el All Might Pues básicamente Hacían un daño extra Que a priori Ya no Ya no era Cosa que Insisto Para mi Está bien No se cual es la opinión De la comunidad Como os estaba mencionando No se si hay gente Que se haya quejado al respecto No se si hay gente Que le parece mal Este tipo de cambios A mi personalmente Me parece necesario Y beneficioso Para el juego No pero es que Mi main es Stain Y a mi me gustaba hacer eso Porque claramente Me generaba ventaja Es que no tienen que Osea El objetivo es que Por lo menos en este modo de juego Que es lo bueno que tiene Es que nadie tenga ventaja Que tenga ventaja Quien juegue mejor Y si hay personajes Y si hay personajes que Por mecánicas Hacen ciertas cosas Que no deberían hacer Yo creo que lo mejor Que pueden hacer Es esto Modificarlos Cambiarlos mínimamente Porque al final No te han cambiado En nada El personaje Y Y así mejorar La experiencia de juego De todos los jugadores Que fuerte es Todoroki Que asco Cojones Es que no se jugar Contra Todoroki Me parece súper difícil Jugar contra Todoroki De verdad Es muy fuerte Todoroki Ahí me meto yo Dentro de la W Porque soy literalmente Retrasado Y me meto con todo Pues nada Soy literalmente Bobo gente Es imposible Osea No se jugar Contra Todoroki No se No se Os lo prometo Tengo intención De traeros también Un videito Hablando sobre Sobre el PvP De hecho Esto realmente Me viene un poco al pelo Porque podría hablar Únicamente en este vídeo Pero el otro día Estaba intentando subir A la liga más alta Ya sabéis Mensualmente Hay que intentar Bueno Primero hay que completar Las semanales Que eso es importante también Y cuanto más alto estés A la hora de completar Las semanales Mejores recompensas Semanales tienes Pero Aparte Hay que intentar llegar A Greatest Hero Pues en mi epopeya Para intentar llegar A Greatest Hero Me encontré Una noche Que me puse a jugar Me encontré con un tío Una tía No lo sé Que llevaba Cuatrocientas y pico Victorias En Greatest Hero Cuatrocientas y pico Victorias En Greatest Hero Utilizaba a Todoroki Pues me partió la cara Pero de una forma O sea Me llegó a partir la cara De una forma En varias ocasiones Me enfrenté a él varias veces Creo que solo le gané una Pero es que la mayoría De las veces Él me ganaba solo con Todoroki Utilizaba a Todoroki De primer personaje Y me ganaba siempre De Solo con Todoroki Era una auténtica barbaridad Ese personaje bien usado Es una completa locura El congelar que mete Es súper incómodo Súper fuerte Muchas áreas O sea Increíble personaje La verdad Súper contento de haberlo puleado Y os deseo lo mismo De verdad Espero que lo podáis sacar Porque es un pedazo De bichardo Por lo pronto Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme Insisto en los comentarios Que es lo que pensáis Sobre estos nerfeos Sobre estas Para mí Correcciones Para mejor Dejádmelo en los comentarios Que os estaré leyendo Y obviamente Pues bueno Lo comentaremos Lo debatiremos también En directitos Ya sabéis Enlace en la descripción Twitch.tv Barra que hace sin Y Hacemos directos Todos los días Excepto los sábados Así que no dudes En pasarte por ahí Y charlar Ahí en directito Y tener pues básicamente Conversaciones juntitos Nada más Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!